Cumbia de reciclado 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 Recicla, para los recicladores, venucen, deja ya de comprar Rehusa, tu basura es un tesoro, venace, este virus bipolar Recicla, para los recicladores, venucen, deja ya de comprar Rehusa, tu basura es un tesoro, venace, este virus bipolar Lumbia del reciclador, a quien no sabe se para Lumbia del reciclador, metal de conciencia papá Lumbia del reciclador, a quien no sabe se para Lumbia del reciclador, metal de conciencia mamá Son fundamentales para nuestra ciudad, sin ellos el botadero termina de colapsar Veinticinco mil familias que viven desde el ciclaje Ellos también pensamos porque debemos cuidar Ponemos de nuestra parte, ellos ponen de la suya La salud es lo primero, por mi familia y la tuya Lumbia del reciclador, a quien no sabe se para Lumbia del reciclador, metal de conciencia papá Es de esta manera que colaboramos, aquí nace la empatía, siempre todos ayudamos No olvide el mensaje que acá le compartimos Somos parte del cambio y así es que lo sentimos Recicla para los recicladores, venace, deja ya de comprar, venace, tu basura es un tesoro, venace, este virus bipolar Recicla para la recicladora, venace, deja ya de comprar, venace, tu basura es un tesoro, venace, este virus bipolar Lumbia del reciclador, metal de conciencia papá 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 Lumbia del reciclador, metal de conciencia papá